Vengan en Predator en Superman En Arachis Arachis En Arachis Y tengo otras personas que me gustan Gracias Arachis, mi amigo Mi amigo Me encuentro aquí con ¿Cómo eres tú? ¿Tu personaje? El Depredador El Depredador Latino Depredador Latino Que por cierto la movie la última la hicieron aquí En Hamilton Pool, aquí en Texas ¿Cómo? En la caverna ¿Cuál es tu traje? Chile Chile en Puebla Chile? Un chileno en Houston, Texas Él ha construido su propio traje ¿Tú hiciste tu propio traje? Sí, señor ¿Cuánto tiempo llevar tu traje para hacerlo? Como... Cinco meses O sea, poquito Cinco veces, poquito a poquito Y... ¿Y tu costume está hecho? ¿De qué está hecho? El cardboard Y la libre Y el video cardboard El board ¿Has utilizado materiales recicales? Sí Ok, él Yo creo que yo estoy Porque yo reciclo, yo reciclo Entonces, él ha hecho de cartón Y muchas cosas diferentes Que puede comprar en la basura Él las ha hecho de allí Así que hay que proteger el planeta Ahí reciclando Y mira lo que puede hacer arte Arte del bueno Puede hacer Con el reciclaje Apoyemos el reciclaje Es muy bueno Gracias Sígueme para YouTube Ahí va a estar Voy a ir para YouTube Tu video Ok, mi YouTube En lleno Ahí voy a poner Ahí voy a poner tu video Gracias, don Para apoyar A... Ahora te doy mi tarjeta Claro Para apoyar el reciclaje Y cuidemos el planeta Aquí voy a proteger tu planeta Porque hay su material Su traje, su costo Que me gusta La verdad Me gusta La actividad Los latinos Somos creativos Exacto Así que Síganos para más videos En YouTube Aquí En Bancachá De Xepe